antes de comenzar quería hacerles recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones sin nada más que decir comenzamos hola que tal gente youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver los cambios de balance que se han añadido o que se han filtrado para la próxima actualización que llegará dentro de una semana una semana aproximadamente terminando así la temporada 5 de la legión de metal y empezando una temporada del viejo oeste algo así era su nombre pero tiene que ver con una temática de vaqueros bueno les voy a dejar en pantalla unas imágenes de todas las armas en su categoría de nerf nerfeo ya saben nerfeo que le van a bajar alguna estadística en buff que le van a subir algo ajuste pues hay books y de ese tipo de cosas vamos a empezar con los buff de esta actualización el primero sería que el tiempo de reutilización de los picos de gravedad gravity spike sea reducido porque la verdad que esta clase casi nunca la usan lo más común que debemos en el multijugador siempre la máquina guerra o la colmena el show rc que es una habilidad muy molesta de racha ahora va a pasar de un enemigo a dos enemigos o sea yo esto la verdad no lo veo bien porque ya con uno siguiendo al show rc podemos encontrar un enemigo y matarlo fácilmente no a tiempo de escapar a pesar de que toquemos rapidísimo la pantalla tampoco da así que esto no es de tanto en mi grado siguiente la icr 1 su velocidad de puntería y precisión es aumentada velocidad puntería es como el desenfundado rápido pero una un toqueteo ahí a la a las estadísticas del arma y su precisión aumentada la icr 1 no es nada vista en multiplayer a ver si con esto vuelve ojalá no pase lo mismo que pasó con la sm 10 la estabilidad de la ul 736 se ha incrementado este es uno de los fusiles de metralladera ligera que la abuela se huele tenía una estabilidad un poco malilla pero a ver si con esto aumenta aumenta la precisión de la beca 57 o sea la beca 57 definitivamente será la arma que todos veremos en la siguiente temporada es que de hecho esta temporada estaba siendo muy usada la hvk 30 daño y velocidad de recarga aumentada eso me parece bien porque para mí la hvk 30 está bien pero le falta un poco más le falta algo no sé qué pero se siente estable eso es lo bueno se ha aumentado la precisión de mango guard aquí dice que se ha aumentado la precisión pero hay otros que dicen que se va a nerfear la van a jugar no sé pero espero que si se aumente la precisión y así tendríamos un arma bestial porque mata de a tres balazos la precisión y la estabilidad de la ms ms ha incrementado la ms ms la usi también conocida como la usi en san andreas o demás juegos le habían toqueteado su daño de cerca que fue disminuido pero ahora le van a subir la precisión y estabilidad así que bueno yo creo que va a estar mucho mejor la ms ms y empezaremos a verla de nuevo dice la otra aumento de la estabilidad en las 36 esta arma es muy molesta para todos pero bueno si vuelve será solamente por el aumento de la estabilidad porque cuando le quitaron que fue la anterior temporada fue muy mucha estabilidad que le quitaron y ya se dejó de ver la de 76 ahora pasaremos a los nerf porque el primero sería que se ha reducido el efecto de reducir el tiempo para apuntar el arma después de que ágil puck está funcionando ágil puck no sé ah vale ágil puck las clases de los los tags rojos dice se ha reducido el efecto de reducir el tiempo para apuntar el arma seguramente que la van a bajar el 70 80 por ciento porque ahora está con 80 por ciento pero dice se redujo el recuento de municiones de la máquina de muerte la máquina de muerte es la guadaña si no me equivoco porque el otro de la máquina de guerra así que yo creo que debe ser eso recuento de munición el combustible del purificador se ha reducido eso quiere decir que el purificador durará menos la duración del v-tool se ha reducido así que ya no tendremos ese molesto avioncito volando encima de nosotros y el otro es se ha reducido la duración del helicóptero steel ese sí la verdad que lo veo bien el v-tool no tanto porque o sea el v-tool es muy difícil conseguir y sale poco en las cajitas así que el helicóptero steel si lo veo bien porque molesta mucho en domination luego dice el hbr a 3 velocidad de puntería y precisión durante el disparo se han reducido eso lo veo bien porque la van a lanzar gratis para todos por fin y los que han pagado pues ni modo que se atingan y aunque claro me dolería si hubiera pagado pero no lo hice así que no tengo problema y en cuanto a ajustes de balance pues la velocidad de apuntado de la metralladora rp y de la m4 se ha reducido pero la precisión ha aumentado durante el disparo o sea es como un nerf y un buff a la vez en pantalla les estaré dejando una imagen sobre los cambios de balance que habrán en el battle royal donde se puede ver que van a bufear el airbomb ya saben yo he hecho un vídeo con esta clase dejaré el link del vídeo en la parte superior hay una muy interesante técnica con esta clase después van a bufear la clase de médico porque nadie usa esta clase después van a nerfear el ninja que apenas he visto el mecánico que es usadísimo y van a nerfear también el scope que también una de las clases más usadas van a bufear la granada va a bufear la granada de fragmentación la máquina de guerra que es una de las armas doradas que casi nadie utiliza no tiene la misma utilidad que en el multiplayer por ejemplo van a bufear la m16 que la verdad es que yo la veo bien no deberían bufearla y van a bufear todos los fusiles que utilizan balas de 9 milímetros porque eso sí que nadie utiliza no utiliza la chico ni que se diga la msmc de las peores armas para el battle royal y nada pues ese sería el vídeo de hoy y no sé si tiene algún comentario algo que decía al respecto no se olviden dejará en los comentarios y nada más que si yo me voy despidiendo hasta la próxima adiós y chau chau ¡Gracias!